Música Hola amigos, te saluda Arroba Gabo Rockstar Y en la clase de hoy, en tutoriales para cuatro, vamos a aprender ese pasaje que acaba de sonar ¿Lo conoces? Se llama La Viuda Millonaria, del cantante y compositor guariqueño Santiago Rojas También conocido como el Turpiar de Guardatinajas Así que bueno, vamos a ver los acordes, como le damos a la mano derecha, para que tú también puedas cantar este pasaje Como siempre he dicho en cada una de las clases, es muy importante que antes de practicar Chequemos que nuestro instrumento esté debidamente afinado Si no sabes cómo hacerlo, revisa el enlace que te dejo acá en esta misma publicación Para que puedas escuchar el sonido de cada una de las cuerdas debidamente afinadas Una vez ya realizado este paso, vamos con los acordes Como la mayoría de todos los pasajes venezolanos, esta canción está compuesta básicamente por cuatro acordes principales Para cuatro principiantes serían los siguientes Do mayor Que también lo podemos hacer así Haciendo una semibarra con el dedo índice Hacemos acá estas dos cuerdas en el primer traste Y nos quedaría así La otra nota sería Fa mayor Que también la puedes realizar acá O así Do séptima Hacemos una barra en el primer traste Y colocamos el dedo medio en la tercera cuerda Quedaría así Y por último Sería Sol séptima Acorde que ya lo hemos visto en clases anteriores Siempre he dicho además en cada una de las clases Que debemos descargar el tema Y si lo tenemos, escucharlo para que podamos practicar de una manera más fácil El ritmo de la canción está en el estilo de pasaje Que ya lo hemos estudiado en clases anteriores Que conta de seis movimientos básicos En este caso la mano derecha sería así Entonces vamos a tocar y cantar un pedacito de la canción De manera lenta para que puedas guiarte Y tú también puedas practicar Sería algo así Y por ahí se va Fácil ¿verdad? Como siempre he dicho Con solamente 15 minutos de práctica diariamente Tú también podrás tocar y cantar este gran clásico De nuestro folclore nacional Así que nos vemos próximamente En un nuevo videotutorial con Arroba Gabo Rockstar